Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En reiteradas ocasiones la palabra de Dios habla en contra del alcohol o en contra del vino como muchas veces se le llama. La palabra de Dios es un libro de un solo mensaje. Nunca tiene dos mensajes. Cuando la Biblia habla de una cosa, a lo largo de todo camino siempre habla en la misma dirección. Un autor no contradice a otro en nada. Por lo tanto, si vas a tomar la Biblia para decir que Cristo un día convirtió el agua en vino y de ahí te agarras para beber vino con alcohol, también estás muy equivocado, porque el vino que Cristo creó del agua era más bien conocido como jugo de uva, algo sumamente sano a un nivel que hasta curativo era. En el libro de Jeremías capítulo 35, este es lo que se llama un capítulo extraño, porque si comienzas a leer desde el primer versículo del capítulo vas a notar que Cristo o que Dios manda a decirle a Jeremías que le diga a su pueblo que por favor que vengan a la casa de Dios y beban vino. Escucha bien mi hermano, oye qué consejo viene de Dios. Si agarráramos solamente este versículo para apoyarnos en tomar alcohol, yo sé que muchos lo hubiesen hecho. Pero no, la Biblia hay que leer siempre el versículo siguiente o el versículo anterior para poder entender el contexto de la historia a tratar. Dios le ordena al pueblo que vayan a la casa y que beban vino. Pero en el versículo 6 en adelante, cuando Jeremías le da el mensaje, el pueblo dice un rotundo no. No beberemos vino. Pero el mensaje en este día no está en beber o no beber vino. Porque cuando el pueblo le dice a Jeremías no beberemos vino, la razón que ellos dan para no beber vino es lo más grande en esta reflexión. Ellos dicen, no beberemos vino porque vamos a seguir el consejo y vamos a obedecer a nuestro padre Jonadad. Y porque Jonadad nos dijo que no bebamos vino y no vamos a beber vino porque el vino y que Jonadad dijo y haremos lo que Jonadad dijo y seremos fiel a la palabra de nuestro padre Jonadad. Oh, qué pueblo más fiel. Entonces son fieles a la palabra de Jonadad. Y luego Dios le arremete cuando le dice, pero hace tantos miles de años le estoy hablando en contra del alcohol y a mí no me oyen, pero sin embargo escuchan la palabra de su padre Jonadad. ¿Por qué será que somos más prestos para escuchar la palabra de los hombres y no tan prestos para escuchar la palabra de Dios? Somos muy fieles obedeciendo la voz de los políticos. Somos muy fieles obedeciendo la voz del doctor. Somos muy fieles obedeciendo la voz del compadre. Somos muy fieles obedeciendo la voz del amigo. Somos muy fieles obedeciendo la voz de cualquier persona, pero no somos fieles obedeciendo la voz de Dios. ¿Alguien te dice no tomes alcohol? Oh, no tomas. Pero Dios te lo dice en su palabra y esa palabra no oyes. Querido amigo, comienza a obedecer a quien debes realmente obedecer. Comienzas a obedecer la voz de Dios. Amén. Más que a los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico PastorElíasSantana ArrobaGmail.com Que Dios te bendiga Gracias por ver el video